Este es el resumen completo de toda la jornada número 2 de la Kings League InfoJob Empezando con el encuentro de Ultimi Móstoles vs Gijans Y el partido inicia rápidamente con la primera oportunidad para Gijans Luis García pisa y va, va por el otro perfil, perfil cambiado, lo rompió Luis Más caminado al suelo, Luis García al palo, al palo Luis García bailó Zambas Por el otro lado, De la Mata tuvo la suya El eliminar y después el último recorte también es buenísimo y la envía al palo, era un jugadón tremendo De la Mata, protege, se gira, dispara ¡Gol! Ultimi Mait atacaba pero se equivocaba en este paso Error en la entrega, corre Vidal, la bola termina siendo para Pelás, le pega ¡Fuera! ¡Afuera Pelás que se lamenta! Se dio prueba con un remate que se iba un poco por arriba Y Ultimi Mait tuvo una buena oportunidad que no llegó a finalizar muy bien Y aquí Gijans se empezó a probar de larga distancia Marc Pelás, ojo, viene Shaini, le pega ¡Fuera! Porque la toca Vidal y es córner Ya en el minuto 13, desde Vidal sale esta jugada Vidal con el cuero, borde interior, jugando en largo para Martí Se barre muy bien en defensa, y ni la Jax La tiene, servida por banda derecha, Magic Hubón ¡Atención! Llega el remate ¡Gol! ¡Ale conmigo! Y a segundo del minuto 18, el balón le cae a Leish ¡Cachetea Segovia! ¡Laje! ¡Las cachetea! ¡Gol! 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 ¡Gol de Leish Laje! ¡Y le pega de zurda! ¡No puede ponerle la suficiente firmeza! Ya que llegamos al dao de la liga Y tocaba un uno contra uno con portera El centro del juego, vamos a ver ahora un ataque desfijante Lo rompe Lucho García ¡Saca la vida! ¡Vamos Luis, hostia! Pero ahora viene Alex Martí Alex Martí en la suya, en la individual Alex Martí, Segovia, ¡Gol! ¡Gol! Sigue desviar Y está 4-1 Así que ahora le toca a Pelaz contra De la Mata Fíjate lo intenso que es De la Mata defendiendo Force Geo, De la Mata lo gana, ¡no hay falta! ¡De la Mata! ¡De la Mata! ¡De la Mata! ¡Madre mía! ¡Gol! 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 ¡Tira su veneno la serpiente! Al palo cercano Bola que impacta en el poste Y para dentro gran definición de De la Mata Y Ultimate que vamos de un plumazo Se ha puesto ya con 4 de diferencia Y ahí está Beguer que va a poner la pelota en movimiento Vamos a ver, Beguer esto a mí me da increíblemente bien Y veremos qué tal está aquí Se gobia con un pase complicado sobre Beguer Ahí falta, ahora acaba el primer tiempo Viene Samba, Samba ante Vidal Beguer, la pisa Fuera Madre mía se enchufa eso La falla Beguer Antes del segundo tiempo Y Gante sacaba la carta de sanción al equipo rival Sacando por 4 minutos a Lela Bella E intentando aprovechar la superioridad Ya en el minuto 26 Última y lo intentaría Y nuevamente desde Vidal Última y Mostoles Crea esta oportunidad Y volverá la semana que viene Para reportar de nuevo la defensa De la Bella con 87 de media Con el centro ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué jugada por favor! Y en ese momento Decidió sacar su arma secreta Que era el comodín Que lo transformaba en un pirel Jijantes lo siguió intentando Miguel con el disparo Vidal Continúa con su show Aparte en la puerta Juste con Mar Pelaz Más es servido Pilar A Jijantes no le salían las cosas Y a Uldimey Ya que llegamos a los dos minutos de gol doble En donde no pasó mucho Y el partido se lo llevó Última y Mostoles Este es el resumen del encuentro De X Voyer Team Versus El Barrio Y el partido inicia rápidamente Con la primer jugada del barrio Contra uno Se va por la derecha Que viene Acaba de hacer picadita Y marca el primero ¡Gol! Luego Ruye Encontraría el espacio Para sacar un bombazo Podría buscar el tiro con la izquierda ¡Qué golazo del Corona de Oro! ¡Gol! 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 El barrio sigue intentando Venga Puyer el aviso del empate El tiro ahora que es bastante bueno La mano la consigue Y X Voyer Team Empezó a buscar esa oportunidad Pero el barrio cerraba muy bien Que hasta cubría con tres personas A un intento de Contreras Se da media vuelta Al suelo Vamos a ver quién tiene la pelota Pero la más clara Le llegaba a Juan Tenemos ahí con el pelo rubito Cuidado con el balón Que es muy bueno Para Juan ¡Paro! ¡Espectacular! Sepp Corderas Contreras lo iba a intentar Con este remate Pero se le iba muy por arriba Y antes del minuto 18 El barrio pedía la carta Del penalti presiden Siendo el turno de Adric Contreras Podría marcar el segundo Adric Contreras Que va a chutar ¡Gol! ¡Gol! Ya que llegamos al double a liga Quedaba un 2 contra 2 Buscar la bicicleta Podría buscar el tiro ahora El número 80 Paró bien ahora Yerobacas El rechace no la consigue controlar Pide falta Va a ser el único defensor Y va a estar Con el objetivo de defender A Xavi Provins Que puede tirar el tiro Y es muy bueno ¡Gol! 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 ¡Ahora de Kapi con la pierna derecha! ¡Ahí está! Roger Serrano Que podría buscar también el tiro Kapi bajo palos El pase es perfecto Y a placer Marca el cuarto El corona de oro Toca para la derecha Toca para Fuad Podría buscar el tiro Y esta que puede ser buena Picadita Pero paró bien ahora Dios santo No se han entendido Le falta muy poco Faltan nada más y nada menos Que 20 segundos La tiene Fuad A placer El pase Era un pase Pero Roger Cabo Pensaba que era un tiro Ya en el segundo tiempo X Bullertín Sacaba su arma secreta Teniendo la carta del pinal Va a buscar Fernando Belillas ¡Gol! Y en ese momento Pedía la carta del penalti presidente Siendo el turno de Javi Javi, Javi, Javi La segunda de oro Javi, 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 Javi Javi, Javi ¡Panón! ¡Un paradón! De Gerard Vaca El barrio sacaba su arma secreta Teniendo la sanción al equipo rival Sacando por 4 minutos a Roger Que no le gustó para nada E intentó aprovecharla su prioridad Que fuera entre los 3 palos Pero no ha sido posible Mucho cuidado ahora Porque la tiene que ir González Que quiere tocar el pase para atrás Para Gil Vidal Se la media luna Puede buscar el tiro ¡Panadón ahora! El balón entre líneas Queremos una para Arche Y cuidado coñito ahora ¡Qué buena parada ahora de Capi! Un poco así de futsal Daba la sensación Cuidado con la contra Mar valiente Son 3 para 2 Mar valiente, mar valiente Mar valiente La toca picadita Para Álvaro Arche ¡Arriba valiente! La buscaba Pero simplemente Se marchaba por encima Ya en el minuto 31 X Bujertín Preparaba un tiro libre Ruye Ofuad Ruye el carbo Rasito ¡Dios santo! Pasado rozando el palo Y el barrio Seguía enchufadísimo En el partido Paró de nuevo Capi Parada número 16 Lo de Capi Jugada que marca al barrio Este es laboratorio Paufera al segundo Palo Arche al palo Al arriero Arche Ahora No se encendía Juanma con Capi Quiere buscar la contra La tiene Plumins ahora El pase que es perfecto Cuidado con Álvaro Arche Que quiere buscar el regate Y es bueno Y es un gol ¡Aaah! 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 Ya que llegamos A los dos minutos de gol ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora muy bien Fernando Belillas Abre para Ruggé Ruggé el centro es bueno Tocaba de espuela ¡Solo fue Pauqua Paradon! ¡Y la toca abajo ¡Sue el oñito! ¡Qué paro de barrio! ¡Defiende el equipo del barrio! La jugada se revisó en el bar Pero una posible mano Para el colegiado No hubo nada Habría que verlo Con la slow motion Más veces Para mí no El tiro de Fuaad ¡Era un paso ¡Era un paso de tele para Ruggé! ¡No! ¡Solo! ¡Estaba sol! La jugada estratégica Era muy buena ¡No era la puta! Pero ha podido desperdiciar Una oportunidad Muy clave Se come el micrófono Javi Y esto que se puede terminar aquí Estamos ya prácticamente Tendidos sobre El tiempo En este minuto 43 El esférico Que va a ser para Ruggé Serrano La pedal ¿O Ruggé? ¿Quién gana? Por Ruggé Serrano El paso es bueno Y marca el último En el último Segundo Pau 30-30 Para mandar a dormir Al equipo de Kiss Buller Team Va a ser Fuera de juego 5-3 igual Se va a victoria 5-3 Nuevo Tepau 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 Este es el resumen Del encuentro de Rallo de Barcelona Versus Porcino Y el partido inicia rápidamente Con un intento de Kelvin Que Lechuga cierra muy bien Intentando una jugada Que Andrea se lo cubre Y hasta lo festeja Pero luego Es el mismo Paul Que lo intenta nuevamente Lechuga En el intento de Porcino Pierde el balón Y el rayo Tuve una muy clara Ojo no se le queda Muy corto ese balón Franky Purti ha recuperado Franky Purti para el gol El remate Miquel Rico la tapa Y tiene que tocar esa bola Para Andrea Nico Pareja lo intentaba De larga distancia Y este balón pasó muy cerca Y en el minuto 7 Porcino Tendría esta jugada Cuidado Cuidado La caída de Soriano También Se ha hecho daño Juan Pedro Balón de Andrea Chuta Que golazo Pero el golazo de Andrea No valió Dado que estaba Fuera de juego Nico Pareja se llevaba Una amarilla Para esta falta Y porcino Se intentó aprovechar La superioridad Se defiende Con todo el rayo Barcelona En centro Segundo Pala el remate Madre mía La que se perdió Muti Que entraba En el segundo Palo Se tira Pero Muy buena acción Ahí que la ha tenido De nuevo Ojo Andrea Está totalmente solo Andrea La pisa Que mano De Paul Lechuga Nico Santos Nico Santos La pisa Nico Santos Que bien Maldonado Lo que acaba De salvar Un excelente Para donde Por lechuga Pero por si Nos iba a seguir Atacando Pero no conectó Con su compañero Con a Osora Kishimoto Balón que lleva Nico Santos Buen paso El disparo Fuera Ahí viene El ex de Kuni Tocando la pelota Adentro La pisada De Kelvin El remate Que golazo Ya que llegamos Al double La liga Y damos Cuatro Contra cuatro Pasa el espacio De Nico Pareja El remate De Maldonado Al palo Ahora sí Hace la señal Salva La tiene Isaac Maldonado Dentro del área Maldonado El remate Balón que sirve Juan Pedro Cuidado que le ha regalado Balón que tiene Kelvin Está volviendo a la portería Paul Lechuga La tiene Andreas Ya en el segundo tiempo El reyo sacaba su arma secreta Teniendo la carta de gol doble Que no pudo aprovechar Y en el intento de un ataque Pierde el balón Dándole una oportunidad por sí Contra El toque de Nico Para Guti Sale Paul Lechuga Y será Y por si no Iba a ir a buscar su tercer gol Pelota en el lado izquierdo Sube con la pelota Guti Guti que ha jugado para Nico Santos El toque no para Guti Guti la puede acabar Atrapa la bola Rafa Leva El último toque Sí Le ha sobrado el último toque Hacia adentro Para Nico El pase es buenísimo ¡Ojo a Les! Que para Rafa Leva El rechace Ahí está Puede marcar Al palo Por si no se activaba el arma secreta Teniendo la carta de gol doble Que tampoco pudo aprovechar Y aquí llegamos a los dos minutos de gol doble A ver que hace Yuri Abre para Juan Pedro Eso no El centro de Juan Pedro El remate Cabeza arriba La tiene en banda derecha Isaac Maldonado Toca de nuevo para David Le pega David Para David Vaya manos durísimas de Hugo Eire Block Perfil diestro para Kelvin Kelvin sale vivo de esa acción Tremendo Kelvin Que le pone el balón a Andreas El remate lo tapa la defensa Final del encuentro Ha ganado por Tinos Solo por un gol Este es el resumen del encuentro de Saiyan vs 1K Y el partido inicia rápidamente Con esta jugada de Saiyan en donde pedían falta Y Granero quedó con una oportunidad mano mala Aquí viene Granero Granero para la suya Para el primero de 1K Granero ¡Gol! Luego Dani Pérez intentó el individual Y el remate se fue al costado de la portería Aunque luego es el mismo Dani que se equivoca No hay nadie bajo palos Y Saiyan salió rápido a buscar el gol del descuento Liñares lo intentaba de larga distancia Pero se iba muy por arriba Y luego en el ataque de Saiyan Granero probó robando este balón Pero llega Granero ¡Queré disparar! ¡Bolo Dani Pé al palo! ¡Bolo Dani Pé al palo! ¡Increíble el paradón acrobático! Porque lo había sorprendido Lo había pillado fuera del área ¡Increíble el paradón de Dani Pérez! ¡No me lo creo! Saiyan lo sigue intentando Y en esta jugada Liñares pedía mal Una jugada muy gris Y Saiyan iba a seguir probando Taconazo soberbio para Alfonso Serra ¡Liñares! ¡Al palo! ¡Al palo! Yesti traslada la pelota en vertical Le salta a Torrendió Yesti fuera del área todavía Se defiende Entró de la víbora David López Pase filtrado Llega Yesti ¡Golazo! ¡Gol! Saiyan estaba muy bien en el partido Y aquí los dos equipos Pedían en la carta el penalti presidente Saiyan con el disparo de Tota Kiki Y 1K con un penalti shootout ¡Tota Kiki! Arnalon El penalti se tuvo que repetir Dado que Arnalon se había adelantado Es el back to back ¡Tota Kiki! ¡Al palo! Ya que llegamos al minuto 18 ¿En dónde se jugaba un 3 contra 3? Muy bien Paul Arnaló Granero solo y abierto Por la izquierda Arnaló Tapó a Danipe Va por un costado Creo que es Justy finalmente El que entra Sí, es Justy Disparo, golazo Lignares ¡Gol! Blumins atrás Granero evitando caer en la línea Estabilitado Danipe la gana Intenta bloquearlo con el cuerpo Le va a pegar a Danipe Le pega muy mordido 4-3 Gana Sayan Busca el empate Entra del descanso ¡Tapó a Danipe! Danipe le pega ahora sí Al techo Al techo por centímetros Creo que va bien dirigido el balón Pero es un poco más Granero lo rompió ¡Fuera! Fuera Granero Lo había hecho todo bien Ya en el segundo tiempo La primera le llega ¡Señor quiere romper esto! ¡Liñares! ¡Panadón! ¡Rebote! ¡Gol! ¡Cerra! ¡Gol! Granero le robó este balón a gusto Y tenía una oportunidad La balón a gusto La tiene Granero Granero en el área Le cortó al otro Palo desvío A mitad de camino En ese momento En ese momento Unok decidió sacar su arma secreta Teniendo el penalti Shootout Granero Granero que va ¡Danipe! Ahora sí le gana el duelo ¡Danipe! Sayan también utilizaba su arma secreta Teniendo la sanción del equipo rival E intentó aprovechar la superioridad Dentro juega ¡Liñares solo! ¡Cerra! ¡Fuera! ¡Lo dejaron solo! Estabas totalmente solo Alfonso Y Granero Iba a tener una más Antes del 38 Y aquí llegamos a los dos minutos De gol doble Ojo 1K Remate Segundo palo Le queda a Torrentios La tiene Dani Pé Ojo al pase largo Atento está para anticipar a Augusto Se barra con todo Plubis Ojo que la ganó Paul Paul al contragolpe De Sayan lo quiere liquidar Torrentios Rebote Paul Le pega mordido Insiste Paul Plubis Rebote Paul ¡Gol! 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 Granero ¡Palo! ¡No me lo creo! ¡Victoria! Para Sayan Este es el resumen del encuentro de los troncos Versus aniquiladores Y el partido inicia rápidamente Con disparos por parte de los dos equipos Sin mucho peligro Planas tiene que acabar jugada ya Le pega Planas Descargar la pierna para tirar Espinosa ¡Berche! ¡El remate arriba! Y aquí los troncos encontraron el espacio Si es de Bilbao Pues imagínate Vamos a ver esa pelota ¡El remate! ¡Y el gol de Carlos Planas! ¡Gol! Luego Espinosa perdería el balón Y los troncos tendrían esta oportunidad Puede marcar a Vitor Vives Que le pega desde lejos Y acaba evitando el gol Ya en el minuto 4 Los troncos hacían esta jugada En la frontal del área Que es donde realmente él es peligroso Y no sé si quizás ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ahí ese balón! ¡Verdú que puede marcar! ¡Y gol! ¡Gol! Luego Espinosa caía en el área Pidiendo penalti Pero para el colegiado No había absolutamente nada Y los troncos estaban mucho mejor en el partido A ver la acción de Aitor Vives La ponía rasa el remate Que se va fuera En el centro Control en el segundo palo La juega atrás Aitor Vives Edgar Álvaro El remate fuera Un poco ahí el ángulo Para poder meter la pelota Muy complicado Así es Sus últimos ejercicios de calentamiento Juega ahí ¡Verdú! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del RONDER2! A Nick Clárez lo intentaba Pero nada le salía A diferencia de los troncos Y Ana a la derecha Ahí no se entendió Fran Rodríguez con su compañero Quiere robar el propio Fran Se acerca a Daria ¡Fran! ¡Gol! ¡Fran! ¡Gol! Ya que llegamos al lado de la liga Y daba un 3 contra 3 De multa El balón que tiene Fran Fran que la pone a la derecha Ahí recibe la plata Hugo Fraile A ver cómo solventan este dado El golpeo La pelota se va fuera El balón estaba ahí ya plantado Sobre el césped 4-0 está ganando los troncos Busca aniquiladores Acercarse en el marcador El toco de Fran Hugo Fraile ¿La acabará él o no? Toca para Fran ¡Gol! Recibe el futbolista Puede jugar de nuevo ahí Para Fran Fran toca para Espinosa Espinosa se prepara Espinosa no acaba la acción Ahí la toca Fraile ¡Uy! Se equivocó en el taconazo ¡Marcarían el tiro! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! Antes del segundo tiempo Aniquiladores sacaba su arma secreta De jugar estrella Eligiéndolo a Espinosa Que intentó aprovecharla Le pega a Espinosa ¡Manu Martín! Manda a media altura Encontrando a David Alba El centro de David Alba Es bueno El control de Espinosa ¡Túate! ¡Manu Martín! ¡Qué paradón! Y desde aquí Todo fue de los tro Maravilla Marc Sorroche La pone para Verdú ¡Cómo levanta la pelota a Verdú! ¡Verdú! ¿Qué va a hacer Verdú? ¿Qué va a hacer Verdú? La tiene el mago Toca Verdú Ha entregado esa pelota Para Sorroche También ahí De Sorroche Ahí está Verdú Levantando la vista Continúa Verdú Verdú por el carril central Verdú la acaba él o no Verdú recorta ¡Verdú! ¡Saca a Berche! Así que Sergio Sánchez ¡Qué buenito! Con la pisada hacia atrás Para Edgar Álvaro Y recibe de nuevo Sergio ¡Vaya jugada! ¡Sergio! ¡Tepía abajo de Nacho Berche! La sensación De jugar un poquito más a la contra Pero sobre todo Teniendo en cuenta Que partido ¡Vaya giró el disparo! ¡Qué parada abajo de Berche! ¡Qué malo! ¡Al paso atrás de Aitor Vives! ¡Qué malo! Se da al corner Tras pegar en Guillempe Tafeta Deja en ese costado Ahora los troncos ¡El golpeo! ¡El carla plana! Aniquiladores estaba fuera del partido Cometiendo errores Y los troncos seguían Es cierto que el Aniquiladores Ha tocado mucho en contrapases Pero es que lo Fijaros ¡A ver ese golpeo! ¡Madre mía! El gol que ha estado a punto de marcar Daniel Quesad Torvimes Pelota para Verdú No sé si fuera el juego de cada alba No ¡Madre mía! ¡Verdú! ¡Madre mía! ¡Verdú! ¡Madre mía! ¡Verdú! Este gol no valía por fuera de juego Pero los troncos sacaban su arma secreta Teniendo el cómodo Y transformándolo en un penal ¡Verdú! Le va a pegar Edgar Álvaro En el penalti ¡Gol! Los troncos se fueron a festejar Con Edgar Álvaro Y eso lo aprovechó Aniquiladores Al ser un gol de carta Y no uno normal La jugada salía del fuera de juego ¡Verdú! ¡Verdú! El centro de Alba Balón al segundo palo La recibe Espinosa Fron Hernández de interior Al poste ¡Gol! De aquí llegamos a los dos minutos de gol doble Donde solo tuvimos este tiro libre de Fron Hernández Que no fue muy bueno Y el partido se lo terminó llevando los troncos Este es el resumen del encuentro de Kunisport vs Pío Y el partido inicia rápidamente Con Pío iniciando Muy bien Parece ser que lo consigue Amado con el tiro Puede ser bueno con la izquierda Va a ser con la derecha ¡Fuera! Creo que quiere seguir buscando el encare El pase que puede ser bastante bueno Para Omavego Que podría tirar con la derecha ¡Y mete el primero! Kunisport lo intentó con Cosera Que este remate se lo tapó muy bien Briones Y Kunis iba a seguir probando Padecer una lesión de larga duración Muy listo campo, por cierto ¡Uy! Omavego lo intentaba Luego Pablo probaba de larga distancia Y este remate se iba por arriba Por su lado Torrenbó también lo intentaba Y es otro remate que se va por el costado de la portería Aunque iba a tener otra oportunidad El defensor Cuidado con Carlos El pase para Torrenbó entre líneas Puede ser bueno ¡Golazo! ¡Gol! 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 Ya en el minuto 7 Robert sacaba este bombas Creo que puede ser bueno de Robert ¡Dios! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dese a su casa! Luego Pablo lo intentaba de tiro libre Pero se lo tapaba muy bien Al igual que otro remate de Omavego Que pasaba muy cerca Y Kunisport iba a tener una más El tiro que es bueno Para Briones Cuidado con el rechace Va al suelo Torrenbó Pío tendría una muy clara Ya que llegamos al minuto 18 Y el dado de la liga daba un 2 contra 2 Abre para Robert Que ha marcado un golazo Podrían buscar otro más No el que lo busca No el que la quiere Va a ser Robert ¡Fuera! Carlitos Val Piden pasividad El abierto que levanta la mano Tiene que terminar ya prácticamente Jero Junior Jero 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 Bien Carlos ahora Parándolo mucho Cuidado ahora Porque no hay portero Víctor puede marcar Víctor, 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 Víctor ¡No! No, no Mira que es difícil pegarle al palo No te creo No le da el palo Desde luego, eh Cuidado con Omavego ahora ¡Otra! Para luego lo puede volver a intentar ¡No! Arriba el otro palo La podría haber incluso El solo corrido Sí La podría haber sacado No había nadie Solo el poste Sonidos Lig Jero 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 Para Pablo Ya en el segundo tiempo Recién en el minuto 29 Pío tendría su oportunidad Víctor Cossera que se queda a mitad de camino El centro ropero ¡Fuera! ¡No! Luego Kunespor Tendría un gol Muy claro La banda izquierda Dani Cáceres Dorsal número 19 Abre para Noel El centro es bueno La toca ropero ¡No! 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 El segundo tiempo Con pocas oportunidades Y antes del minuto de 28 Los dos equipos presionaron el arma secreta Kunespor teniendo la carta del penal Y Pío El shootout De ser el tercero Kunesports Va a Torremont ¡Gol! 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 La quiere buscar Pablo Gómez Buscaba el tiro Esta que puede ser buena La tiene Víctor Monjil El tiro que puede ser bueno ¡Fuera! Tiene que ser la última jugada Tiene que finiquitarlo Esto el conjunto de Pío Víctor Monjil Jugando como de la tierra La tiene Paloma Oguiego Se la devuelve La pared que puede ser buena El centro se va El centro se va El centro que no conecta Sobre Pablo Gómez ¡Victoria! Por parte de Kunisports Gracias a la carta Gracias a la carta